¿Qué te gusta? Aquí una jabalina que le encanta el agua y que no tiene miedo de nada se llama Cat Bondy ¡mira! ¡Cat! ¡Ooooh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que te cojo! ¡A ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, que se moja la mama! ¡Ay, ay, ay! ¡Cat! ¡Catita! ¡Catitita! ¡Ay, because titita! Mira, a ver si viene la catitita Estamos mojando su parque Y hemos visto que le encanta el agua Que no tiene miedo de nada De que la puedan hacer los humanos Apago ya, que te voy a poner el expresor Catbondí Bueno, pues una jabalí feliz En este mundo especista En este lugar que se llama El Hogar Y donde estamos todos los activistas Para ser felices a los animales Y para enseñaros la cara más bonita De la liberación animal Que es cuando respetas a todos por igual Y surgen estas relaciones Familiares y amistad Y bueno, pues ¿Qué os voy a decir? Que nos digan estas pestañitas Y este morrete Que sería muy bonito vivir así En paz y en libertad En un mundo vegano Nosotros ya hemos empezado ¿Y tú?